Buenas noches Juliana, lo que se ha encontrado aquí verdaderamente es una trampa mortal y no estamos exagerando con ese término Juliana, porque más allá de encontrar a por lo menos 4 trabajadores que 3 horas al día permanecen encerrados en esta tienda de golosinas Huayqui también se ha encontrado que los artículos están en pésimas condiciones de salubridad sumado además que todas las cajas por ejemplo de mercadería en los almacenes que están en la parte superior pues están todos atiborrados, pasadizos realmente estrechos todo esto sucede en el corazón del centro de Lima, estamos hablando del girón Ayacucho con Nicolás de Piérola esto solamente es el primer nivel que es la tienda de golosinas Huayqui sin embargo en la parte superior estamos hablando del segundo y el tercer piso que incluso ya es de material prefabricado con estructuras de calaminas y donde además hay un altillo todo funciona como un almacén y dentro de ese almacén hay también otra tienda independiente de artículos o insumos de fotografía, justamente de este local es que 4 trabajadores permanecen atrapados, encerrados ¿por qué? porque los trabajadores de la tienda de golosinas cierran de 1 a 3 de la tarde para almorzar y la única puerta de acceso, si Juliana permíteme, es esta de acá nada más ¿por qué? porque la otra puerta de salida que sería por el girón Inambari está obstruida por mercadería esa puerta ya ha sido prácticamente clausurada, ¿por qué? porque está llena de cajas y por ahí no se puede pasar es por eso que se cierra y estas personas permanen atrapadas, ¿sí Juliana? Diana, entonces, lo que sí tiene licencia de funcionamiento es esta especie de bodega que se encuentra allí en el primer piso y cuyas puertas están abiertas y podemos nosotros ver sin embargo nada de lo que sucede del segundo piso para arriba tiene licencia para operar y mucho menos este almacén que además es muy parecido a las estructuras metálicas de las Malvinas donde encierran a los trabajadores, donde estos jóvenes también están siendo explotados Así es, Juliana, y para detalles de esa pregunta que tú me haces, estamos aquí con Martí Reyes porque el permiso que se le entrega a golosinas guay, que es solo para que funcione como tienda en el primer nivel ¿qué sucede con la situación de los almacenes? lo que sucede es lo siguiente, el límite para un fiscalizador cuando ejerce su autoridad para poder inspeccionar es el mostrador, más allá del mostrador es propiedad privada, conforme ellos mismos lo entienden y lo conocen para poder ingresar, ellos dicen, necesito que tú me entregues una orden de un juez o que venga con la policía para poder ingresar es por eso que estos almacenes han estado escondidos, plantestinamente porque está claro que no tienen autoridad es por eso que hemos coordinado con la de PINCRI con la Fiscalía de Turno y el Producido de Defensa Civil para ingresar a este local que ya teníamos visto de antemano y hemos logrado hacer la inspección de manera efectiva Además, Juliana, aquí las autoridades llegan porque se presenta una denuncia por parte de esta tienda ASHA, que es de artículos e insumos de fotografía que señalaban que sus trabajadores durante tres horas al día no podían salir Por supuesto, esa es una denuncia muy grave que la que ha hecho ASHA pero también debemos entender que esta empresa no contaba ni con certificado ni con licencia es por eso que también va a ser clausurada ASHA ASHA Colors tampoco tenía ni licencia ni certificado de defensa civil por lo tanto, ambas, tanto Huayqui como ASHA Colors van a ser clausurados lo que es más riesgoso, lo que es mucho más peligroso de lo que hemos podido observar en el altillo donde los tablones no guardan correlación, no están juntos además no están anclados a la estructura una persona puede pisar con el peso de las cajas y puede caer por ese tragaluz que se hace entre viga y viga y puede fallecer o tener daños severos en la columna y el tema más puntual que hemos podido ver es estos gatos que están merodeando entre las cajas y su caja de arena para hacer sus necesidades está justo al costado de las cajas donde están almacenadas las bolsas de golosinas que son expendidas para las personas que vienen a comprar no, no solamente estamos hablando en este caso específico de esclavitud, explotación sino también de condiciones insalubres porque allí almacenan productos que los niños sobre todo consumen estamos hablando de galletas, dulces en general pero quiero saber dos cosas y si puedes preguntárselo a este representante de la Municipalidad de Lima la primera, porque recién ahora hacen una inspección cuánto tiempo tiene funcionando este negocio y lo segundo también saber por qué si bien la norma, la ley no les permite pasar más allá del mostrador que uno puede entender porque automáticamente ante una situación a todas luces extraña no solicitan la presencia de la policía o no envían un comunicado a la Fiscalía para que envíen a una persona y todos juntos puedan ingresar que eso sí se puede bueno Juliana, aquí te escucho con un poco de dificultad porque hay algunos gritos por parte de los trabajadores justamente de estos almacenes que en realidad pese a que estén en realidad preocupados por su seguridad, por su integridad en realidad están en contra de la clausura de este local que a todas luces no cumple con algunos requisitos básicos de seguridad y ahí lo ves, ellos mismos están gritando sobre todo aquí a esta medida por parte de la municipalidad y esto un tanto es la respuesta que quizás también encuentran ustedes al querer ingresar a estas tiendas el nivel de informalidad en la que estas personas trabajan han hecho de que su cultura de trabajo sea la que ustedes están viendo ellos pueden estar en las peores condiciones de seguridad ¿cuánto tiempo han venido funcionando así en informalidad? bueno, entendemos que esto es a lo largo de los años no es simplemente ahora ¿cuánto ha venido antes a inspección? como les digo, estas empresas se escudan detrás de la propiedad privada para poder de manera subleticia y de manera clandestina trabajar de esta manera lo que hemos podido lograr es que en este momento se ha determinado con el fiscal y con la policía que todo el almacén se elimine sí, esto te iba a pedir Diana que te acerques a estas personas y que nos expliquen cómo es que están protestando y pidiendo que no cierren este local cuando ellos mismos ponen en riesgo sus propias vidas cuando ingresan ¿no les importa? ya, ok listo, a ver ¿alguno de los trabajadores? ya, ok estamos con uno de los dos ¿ustedes trabajan en estos locales? sí, somos mercaderistas trabajamos acá ya, ¿y ustedes están en contra de la medida que tiene la municipalidad ahora de que durarlo? sí, estamos en contra pero acá de esto vivimos, trabajamos es como vamos a decir que eso solamente hay una puerta por allá también hay otra salida también pero esa salida está obstruida por cajas mentira, mentira, mentira mentira a ver, a ver por orden por orden a ver a ver a ver, por orden mira, es que aquí en Juliana todos gritan y no hay finalmente nunca encierran a nadie acá todos tenemos libertad normal no encierramos nadie encierra ¿les parece correcta en todo caso las condiciones en las que trabajan? no, acá no hay encierra a nadie acá todos tenemos libertad normal trabajamos normal hay dos puertas que podemos salir tres puertas con las que está en la cuchera los tres salimos igual la otra puerta de Inambari está obstruida por cajas y eso lo hemos visto no, no no es mentira lo hemos visto lo habrán visto porque recién lo deben haber puesto porque estos están libres ahorita han puesto toneladas de cajas han puesto han entrado a la municipalidad han entrado a los tempranitos en la mañana han entrado y de frente han puesto y de altillo las maderas que están sobrepuestas una de la otra ¿qué ha pasado ahí? eso es una trampa ustedes pisan y pueden caer no, tampoco no ha sido así ¿no es un altillo? ¿no hay maderas? eso lo hemos ahí está va a hablar Danitza buena noche a ver a ver me llamo Danitza yo soy Danitza buena noche lo que queremos saber es que si ustedes están de acuerdo en seguir trabajando en esas condiciones con este cajas que están obstruyendo el paso el camino de ustedes que son prácticamente trampas mortales los altillos con maderas sobrepuestas eso es una trampa tienen una única salida que es esta tienda señorita mire ve aquí las cajas entran y salen porque vienen clientes de provincia acá no se queda nada las cajas salen entran y salen porque los clientes vienen dejan guardado y ahí se los llevan acá no hay ningún problema nosotros acá nadie encierra a nadie acá trabajamos libre yo soy directa al señor Raúl que en paz descanse conozco 26 años y ellos los chicos son como mis hijos que el altillo las maderas que están sobrepuestas el altillo se tiene que arreglar simplemente se arregla pero no hay para que hagan todo este escándalo este problema usted cree que en todo caso si se registra un incendio ¿cómo van a poder salir si ahora mismo está lleno de cajas? ahorita nosotros lo pensábamos arreglar ¿ustedes reconocen en todo caso las deficiencias que hay las deficiencias que hay se arreglan para eso está la comunicación para eso se conversa ¿pero si no van a arreglarlo antes de que se registre una emergencia? justo se iba a arreglar justo yo hablé un ratito yo hablé con Raima y le dije y me dijo sí mami vamos a arreglar todo esto Diana ¿ustedes rechazan que cierran las salidas a la otra empresa? claro que sí señorita Diana ¿ustedes están rechazando? por supuesto acá nadie usted está diciendo acá en el canal que es muy delicado las cosas se hablan como son usted está diciendo que acá un momentito señorita señorita un momentito déjeme hablar usted está diciendo que acá encierra eso es bien delicado acá no encierran nada a nadie yo trabajo con ellos 26 años un momentito hijita soy directa con ellos muy directa y acá nadie encierra nada acá se trabaja libre tranquilo la denuncia la hace el representante legal de Haya ante la fiscalía y estamos hablando nosotros por la denuncia fiscal que hay de la empresa Haya en todo caso reclame usted a Haya sí Juliana ok Diana lo que queda claro es que si esta señora Danitza que dice ser tan cercana y tener una relación tan directa con los dueños de ese local tendrá que asumir entonces cierta responsabilidad por lo que pueda pasar de ninguna manera puede responder diciendo no si hay un problema se subsana ¿qué hay que esperar? ¿un incendio? ¿qué hay que esperar? ¿un cortocircuito? ¿que genere una chispa? ¿y que esa chispa prenda fuego a todo este almacén clandestino porque lo es? no tiene permiso y lo acaba de decir el representante de la municipalidad y mueran más personas para recién decir uy sí la verdad es que debimos solucionar el problema antes no esto que ustedes están viendo son imágenes que nos ha enviado nuestro camarógrafo el que acompaña esta noche a Diana Pozo y a mí no me vengan con el cuento de que han llegado el día de hoy y que estas así como entran automáticamente se van porque tienen como objetivo llegar a provincia no pues señores en primer lugar porque aquí solamente hay una puerta de acceso por más de que trabajen 24 horas sin parar es imposible que todas estas cajas logren ser apiñadas como estamos viendo en un solo día y de esta manera generando unos pasillos y ahí está esto no es un invento ni de Diana ni del productor ni mío que no permiten que nadie camine y lo que ha encontrado Diana también es el cuarto piso donde hay una especie de estructura metálica muy parecida a la de las Malvinas con llave con llave y personas esto es lo más no indignante pero sí terrible que justifican este modo de trabajar y claro ahora uno mismo dice ¿por qué no denunciaban? ¿por qué hobby? ¿por qué tubito? no fueron al Ministerio de Trabajo a decir miren las condiciones en las que nosotros laboramos no nos dejan ir al baño nos encierran con llave ¿por qué? porque están sometidos a un sistema cuya informalidad no les permite ir más allá porque además es tanto es tanta necesidad que se vive en sus propias casas que no van a perder esos 10 o 15 soles o 20 soles que puedan obtener al día para hacerse todo el trámite y correr el riesgo de luego no ser escuchados porque ¿cuántas denuncias llegan al Ministerio de Trabajo? ¿cuántas? el propio ministro ha dicho no, nosotros en realidad tenemos a nuestros inspectores a nuestros peritos que van en función del orden que tenemos de denuncias formales por supuesto pues porque la informalidad nadie la denuncia porque tienen que haber muertos se tienen que perder vidas para que recién uno diga ha llegado el momento de inspeccionar ¿no? 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 Gracias.